Gracias por ver el video. Dale la oportunidad de despacharla a la Constitución de Hacienda. Ya, estamos en la 20. La 20, que reemplaza el número 24, que es su primer artículo, por el siguiente. Dice, la comisión tendrá la supervisión de la actuación en las bolsas de producto y corredores que establezcan, para lo cual tendrá toda la facultad de atribución y le confiere esta ley, su ley orgánica y las demás leyes de su competencia. Hay unas cuestiones formales, presidente, porque la ley orgánica, no es ley orgánica, es el mercado financiero. ¿Qué son las cámaras de compensación? Eso debe ser el texto original, ¿no? Sí. Y eso es las cámaras de compensación. Las cámaras de compensación es donde se... Metean. Claro, donde se metean, el efectivo por una parte, que en el mercado de valores, por ejemplo, si son acciones de la misma empresa, también puede haber meteo de... si uno compra y después vende. Lo que pasa es que hay una nueva ley que regula, que es la 20.345, y que ahora crea los sistemas de compensación y liqueación de valores y las contrapartes centrales por otra parte. Ya, la cosa es que en la indicación que nos propone el presidente, no hay una ley orgánica del cemento, ¿no? Tenemos una dificultad. La ley, ¿no? Es la ley 21.000 y que debe ser citada como el decreto ley número 3.538 del Ministerio de Hacienda porque no fue derogado nunca y es modificado por la ley número 21.000. La técnica legislativa que se utilizaron en ese minuto, que empecé a poner la ley que el mercado financiero y dijeron la ley que modifica o sustituye el decreto ley, por lo tanto, la ley. ¿Y así? ¿Y la ley número 21.000? Pero la referencia es la que está aquí. Es la referencia. ¿Les parece que la aprobamos con la corrección de la referencia? ¿Les parece? 21. Entiendo que... Aquí introduce alguna modificación y hay que reemplazar la palabra superintendencia por comisión las dos veces que aparece. Y el resto estaría bien porque hay que retirar en la segunda parte. Después, Presidenta, también es formal la 22, la letra A, reemplazar la palabra superintendencia por comisión, todas las veces que aparece. ¿Verdad? Página 29. La página 29, aquí está. Modifica su inciso cuarto en el siguiente sentido. Agrega en su primer párrafo, a continuación de la frase, dicha es entidad, la frase en el referido registro. En el fondo es que la bolsa lleva la entidad certificadora. Esto es cuando la bolsa se hace cargo del registro de entidad certificadora del SAC. Sí, exactamente. Así es. ¿Sí les parece? De acuerdo. Ya, aprobado. Muy bien. La otra había que retirarla, Presidenta, porque es exactamente igual a la aprobada. La retiramos. La retiramos. 23. 23 es una indicación del senador Arboe, que es la siguiente será un registro de entidad certificadora que le está dando atribuciones a la superintendencia. Es inadmisible. Sí. El tema es que él quiere que el registro de entidades certificadoras pase a la CMF desde el SAC y no a las bolsas. Y la razón que nosotros tenemos de fondo para no respaldar esa indicación es que el registro, las entidades certificadoras no es una cosa financiera propiamente tal, sino que, por ejemplo, tienen que ver la calidad del trigo, que lo puede hacer mejor la bolsa que la comisión. La bolsa tiene que tener no solamente el registro de productos, sino también quienes certifican la calidad de los productos que cumplen de estar. Sí. Además la superintendencia ya no es así. ¿Es que es la superintendencia? No, también. ¿Es otro? Sí. ¿Pero es inadmisible 24? ¿24 del mismo? ¿Es la de Arboe? Sí. ¿La estamos rechazando? Es inadmisible. Le da función a la superintendencia. Y es del mismo tenor y también le da funciones a la CMF, a la superintendencia. Inadmisible. Inadmisible. Después, la 25, presidente, es del Ejecutivo para eliminar la letra B, el actual número 16, que eliminaba la frase de beneficio fiscal. Bueno, las multas siguen llegando a beneficio fiscal. Perdón. Presidente, sí, que estamos eliminando, o sea, queremos que vuelvan a beneficio fiscal las multas tal como estaba en la ley vigente, tal como está en la ley vigente. El proyecto de ley que había sido aprobado en general sacaba eso y lo dejaba para educación del inversionista. Nosotros queremos que vuelvan a beneficio fiscal. Consultamos esto con la bolsa de productos y la bolsa de productos también dice que para ellos es más fácil que sean de beneficio fiscal, porque para ellos también sería difícil y engorroso llevar a cabo todo este procedimiento que sale acá para contratación de servicio de educación al inversionista. Está bien. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. La letra B vuelve a quedar a beneficio fiscal. En el texto vigente queda a beneficio fiscal. Exactamente. Aprobado la 25. La 26. Lo mismo, eliminar la otra vez a beneficio fiscal. Aprobado. Y en la 27, deroga el artículo 36. ¿En el artículo 36, senador? ¿El aprobado en general o el...? El aprobado en general. ¿Por qué se establecía la obligación de las bolsas de productos destinar los recursos provenientes de las multas a educación del público inversionista respecto a los riesgos y características principales de los productos negociados de la bolsa? Entonces, esa obligación queda sin efecto y continúan a beneficiar las multas. Tengo unas dudas. Muy bien. Esto era lo que queríamos... ¿El aprobado en el artículo 36? Claro. Se elimina esto de la educación financiera, pero... Perdón. Sí. Pero lo que pasa es el artículo 36 que vamos a eliminar ahora. Estaba reemplazando el 36 vigente de que el SAC conocerá las infracciones señales en los artículos 34 y 35. ¿Cierto? Creo que tenemos que revisar aquello. Entiendo que... Eso sigue vigente, en el fondo. Otra cosa es que no haya sanciones de otros para otro tipo de producto, porque la bolsa que me atreve un producto adecuado... Tenemos que ver cuál es el alcance, porque esa norma la estábamos eliminando. No, estamos eliminando lo que aprobamos en la hacienda, que es distinta. Sí, entiendo. El artículo 36 es lo que estamos eliminando. La columna del medio estamos eliminando. Estamos eliminando, pero al eliminar la columna del medio, va a quedar el artículo 36 previo. Primero, deroguemos la 36 nuevo mecanismo de formación. Al aceptar la explicación, se deroga esto. Sí. Lo que dice es, lo que dice es que se deroga el 36, por lo que se deroga el 36 vigente. No, porque si de... Entonces, por el mismo criterio, tendríamos que haber derogado las multas de beneficio fiscal. Estamos reemplazando este 18. Este 18 lo reemplazamos. Entonces, si lo está reemplazando, si lo está derogando. Dice, el señor Dependente, pero al reemplazar el actual número 18, por el siguiente. Entonces, al reemplazar el 18, deja fuera toda la fuerza producto del sistema de educación. Y en el texto va a decir, deroga... El artículo 36, y se está refiriendo al artículo 36 permanente, que esto le da al vigente. Entonces, tiene el efecto doble. O sea, que solamente para que estemos conscientes, se elimina la columna del medio, que es el proceso de formación financiera, y se elimina la otra. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Estamos claros todos? ¿Aprobado? No, pero yo acuerdo. Era una carampola. No, pero estaba mirando la columna del medio. No, no, era... Se tenía que retirar. En la página 33, Presidente, hay una de forma, y es la 28, y reemplaza la palabra de superintendencia por la palabra de comisión. De acuerdo. Después, la palabra 34. Aquí nos vamos a adecuaciones. La palabra, la indicación, la página 34, las 29 y 30 son... Una es que elimina la frase del título segundo, y la otra reemplaza superintendencia por la expresión de comisión para mercados financieros. Son las dos de adecuaciones. Corrige error de referencia del que no era título 2. O sea, las 29 es de referencia. Sí. Lo aprobamos. Y la otra de adecuación. Artículo transitorio. Aquí, habría aquí el artículo primero transitorio, Presidente, que dice, está reemplazado por la indicación 31. Dice, el artículo primero de la presente ley entrará en vigencia el primer día hábil del décimo quinto mes siguiente al día de su publicación en el diario oficial. O sea, las bolsas de productos cuya autorización de existencia hubiera sido otorgada, dice, por la Comisión del Mercado Financiero, por ahí, digamos, estamos juzgando el código y abrigo. El décimo quinto me dijo. Sí, esto lo vamos a corregir. El décimo quinto es quince meses. Sí. Ya lo imagino. Entonces, ¿para qué no va a corregir esto? Bueno. No, porque le cambiamos después de los meses. ¿Cómo le puede demorar un año y le ponemos cinco meses después de que lo robamos? Sí, pero ¿por qué el primer día hábil de quince meses es lo más inusual? Es que es el último día, ¿crees? ¿Pregamos lo anterior y el primer día hábil de quince meses? O tu problema los quince meses o el día hábil. ¿Cuál es tu problema? Ambos dos. Ya sigamos. Cuya utilización de existencia debe ser otorgada por la Comisión del Mercado Financiero, que en anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, deberán adecuar su reglamentación y sistemas a las modificaciones introducidas por esta ley y presentar talas modificaciones para la aprobación de la Comisión del Mercado Financiero dentro del plazo de ocho meses contado a la fecha de publicación de la presente ley. Con todo, las referidas modificaciones a los reglamentos solo comenzarán a regir junto con la entrada en vigencia del artículo primero de la presente ley una vez que estos sean aprobados por la Comisión del Mercado Financiero. Para estos efectos, la Comisión del Mercado Financiero contará con la facultad de aprobación, rechazo o proposición de modificación a los reglamentos de la fecha de publicación de la presente ley. Por eso debe ser los quince meses. Ah, está en relación a los otros ocho en el plazo. Ocho para que presente y cinco para revisar. Y cinco para revisar. Y siete para revisar. Claro. Claro. ¿Estamos nosotros abiertos a acortar el plazo? No, no, si se pudiese acortar yo creo que sería oportuno, siempre que lo alcancen. Porque los corredores tienen que transformarse en una sociedad anónima. Eso es fácil. Sí. La bolsa se tiene que adecuar. Tienen los plazos también que habíamos visto, de los seis meses y de los 120 días. Sí, ahí están los tres. Por ahí salió el nueve. Yo creo que yo pondría 21 meses mejor. Si les parece, a mí me da absolutamente igual. No cuestionemos. La saliduría ejecutiva es infinitamente superior. No, presidente. No, no, que asume la responsabilidad sin falla. Aparte del tema del plazo, hay una frase acá que dice, las bolsas de productos cuya autorización de existencia hubiera sido otorgada por la Comisión para el Mercado Financiero. Lo señalamos en el ejecutivo y ya habían, digamos, bolsas que fueron autorizadas por la superintendencia, obviamente, sin la superintendencia. Entonces, lo mejor sería eliminar la frase por la Comisión para el Mercado Financiero y ya cuya autorización de existencia hubiera sido otorgada con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley. Y ahí se incluyen todas las bolsas que existen en la actualidad. ¿Fue autorización de existencia? Sí, autorización de existencia. Sí, pero no la se me hace que no la se me hace. No, borramos Comisión para el Mercado Financiero. Sí. Porque hubo bolsas que fueron autorizadas por la superintendencia, no por comisión. Es la única que existe, fue autorizadas por la superintendencia. Es una, es la que existe solamente. Sí. En este plazo, podría ser que alguien, en los 15 meses... O sea, se borra por la Comisión para el Mercado Financiero. Así es, así es. Entonces, ¿había acuerdo, presidente, para aprobarlo? Sí. El artículo segundo transitorio dice, una vez aprobadas las modificaciones a los reglamentos de las bolsas de productos a que hace referencia al artículo anterior, incluyendo la reglamentación de los respectivos registros, las bolsas deberán transferir a su nuevo registro de productos y registro de entidades certificadoras según corresponda a los padrones inscritos en el registro de productos que a la fecha lleve la Comisión para el Mercado Financiero y las entidades que se encuentren incorporadas en el registro de entidades certificadoras mantenido por el SAC a dicha fecha, siempre y cuando dichos productos y entidades cumplan con las condiciones de establecer los respectivos reglamentos. Sin perjuicio de lo anterior, el registro de productos llevado por la Comisión para el Mercado Financiero y el registro de entidades certificadoras llevado por el Servicio Agrícola y Ganadero se mantendrán plenamente vigentes hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Una vez cumplido este plazo, los referidos registros se entenderán cancelados de pleno derecho, por lo que las entidades de productos que no estén inscritos los registros de entidades certificadoras del registro de productos de la respectiva bolsa de productos a dicha fecha, no podrían realizar las actividades que le permiten a la ley ni ser trazados en bolsa. ¿No le faltó un punto seguido? Pues yo lo leí mal. Pero no tiene menos puntos que Wilkie en tiempo de... No, dice, después de la vigencia de la presente ley, ¿no leí un punto seguido ahí? ¿O estoy leído mal? Se debería estar bien. ¿O después del Servicio Agrícola y Ganadero? ¿O después del Servicio Agrícola y Ganadero? Un momento. ¿O después del Servicio Agrícola y Ganadero? Porque de la entidad certificadora... Yo lo dejaría hasta aquí porque llegó Juan Antonio, si no, lo vamos a despachar. Pero es que lo revise. Lo revisamos. Y pediría lo siguiente, si es necesario explicitar eso, cuando la Secretaría lo puedan especificar en el artículo segundo transitorio. Falta los civilistas, que no está despachado. Yo entiendo que hemos acordado despachar el proyecto la Secretaría verá algún especialista en derecho a seguir para necesitar los conceptos Si despachamos los notarios también Sí, se puede De forma adecuada Y si hay facultad de la Secretaría por si hay alguna cosa formal para llegar con el ejecutivo a arreglar Muchas gracias ¿Puedo hacer una consulta breve a la que el ejecutivo ha prestado las indicaciones para la institución de Infisa Entiendo que eran Infisa, eso es Infisa Son pocas indicaciones más bien dos No sé si habría voluntad que lo despachemos al tiro Pero por eso se quesen la sala un ratito Es el proyecto de su gobierno Nosotros lo que hemos querido hacer es recoger las inquietudes que se plantearon También recoger las inquietudes que plantearon los trabajadores de Corpo Y por eso hay un cambio En el artículo quinto transitorio Y además A propósito de la duda que usted tenía respecto de la caja Presidente Comentarle que Ya estaban incorporadas en la regulación desde el año 2010 Como intermediaria financiera Está en el reglamento Están en el reglamento Que eran como elegibles para participar En los programas de cobertura Los intermediarios financieros Constituidos como bancos Filiales bancarias Y cooperativas de ahorro y crédito Supervisadas por La superintendencia De bancos De instituciones financieras Y por el departamento de cooperativas Del ministerio de economía Según corresponda Participar del presente instrumento Cajas de compensación De asignación familiar Fundaciones Corporaciones Y organismos no gubernamentales Sociedad anónima Sociedad por acciones De ser intermediaria financiera Sí La cosa es que Esta empresa que estamos creando Tiene una finalidad Pero ese espíritu está respetado Presidente Vamos por los textos Yo no veo por qué Vamos a seguir con Infisa Sí, yo le estoy consultando Son dos indicaciones Mirá, cómo vamos a pasar la sala Ah, no De la ejecución Existió Que son cosas Absolutamente menores Entonces Secretario Presidente De acuerdo al comparado Hay prevén indicaciones Del senador Señor Quintana Está en la página 2 Que es para crear Inició el siguiente tenor Que es Con todo el estatuto De la empresa Contemplar los siguientes criterios La empresa nace Para democratizar El acceso A los mercados financieros En su estructura Y funcionamiento Se promoverá el respeto A la diversidad cultural De los territorios La empresa solo Participará en actividades Que garantice Una adecuada protección Del medio ambiente Y el uso sustentable De los recursos naturales De la nación Página 2 Yo no sé Si esto es admisible Tengo una No, esta es una Una empresa del Estado Pero que no sé ¿Eso es que es Si esto es que esto es Sí. Mira, en su estructura y funcionamiento se promoverá en respecto a la diversidad cultural de los territorios. ¿Qué significa? Que vamos obligar a la empresa que se instale en todo Chile. Uno para los aymarás, otro para los pascues, otro para los... Yo quiero una para los de Aguita. Y para los changos que ojalá esté ubicado en Tongoy y así yo puedo... ¿Se refiere a la empresa del Estado? Inadmisible. Artículo 4º, inciso 1º, que está en la página 5 del Senador Quintana. Siempre que los recursos no se destinen al otorgamiento y financiamiento de la educación superior. Está bueno. Ya, supongo que el gobierno decidió sacar el tema de la educación superior de acá, ¿no? ¿Me cae? Porque ese es el leo que tuvimos... Sí, también es igualmente admisible. O sea, si establece cómo debe operar una norma de administración del Estado, lo que puede hacer o no puede hacer, está exactamente vinculado a lo mismo. Cinco. Trabajar. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere a, claro, préstamos de entidad financiera cuyos recursos sean destinados al refinanciamiento de sus operaciones de crédito. Esto tiene que ver con el artículo sobre atribuciones y obligaciones. Y la pregunta es, primero, ¿es admisible que el recorte a quienes le pueden prestar, porque esto es para su cuarta atribución, y otorgar préstamos de entidad financiera cuyos recursos sean destinados al refinanciamiento de sus operaciones de crédito, siempre que los recursos no se tienen al otorgamiento de financiamiento de la educación superior? Yo creo que es admisible absolutamente... En el asunto final del 65. La gente que la espera es admisible, en el asunto final... ¿Cuál es? ¿Podría explicarlo? En el asunto final del 65, que se refiere también al tema de la empresa, dice, el Congreso Nacional solo podrá aceptar disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos, y demás iniciativas sobre la materia que ponga el Presidente de la República. Si estamos señalando que estaría disminuyendo, no le estaría dando nuevas, estaría disminuyendo. Ese es el último inciso del 65. Es muy importante, en realidad, que todos los otros tienen vinculado a lo mismo. Yo creo que acota y debiera ser admisible. Otra cosa si no está de acuerdo, ¿no? ¿Alguna pregunta es que el señor ejecutivo, como pueda plantearlo, yo estoy para acoger la indicación del señor Quintana? Sí. Si el ejecutivo, posteriormente, en la ley, quiere modificarlo en el marco del debate del nuevo CAE o lo que sea, será en ese proyecto que se aborde. Creo que es mejor que sea explícito para no contaminar la discusión de la creación de la empresa del Estado. Si en el proyecto que están discutiendo la Cámara, después quieren abrir esto como un área de negocio, un área de atribución, me parece que es en ese contexto que se debería hacer. Esa es mi opinión personal. Presidente, señor Quintana, yo recuerdo que cuando se discutió este proyecto de ley en la sala, el subsecretario Moreno, fue súper específico en decir que este proyecto lo que busca es solamente crear una empresa estatal, sociedad anónima, que se preocupe de la intermediación financiera. Y así fue entonces como se asumió que este proyecto iba a tener ese solo propósito. Respecto al mérito de la indicación, en opinión del ejecutivo sí es inadmisible, y en esto hay una respetuosa discrepancia, porque el inciso final se refiere a disminuciones, rechazos de servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios y gastos. En cambio, el 65, inciso cuarto, número 2, que se refiere específicamente a las empresas del Estado, señala de suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. Y acotar una función es determinar la misma. Yo tengo una discrepancia sustantiva. La iniciativa fue tomada por el ejecutivo de fijar facultad y atribuciones, y uno siempre puede reducir el alcance de una atribución. Lo que uno puede hacer es crear nuevas atribuciones. La iniciativa ha sido del ejecutivo, y lo único que está diciendo es que también se le aprueba su facultad para otorgar préstamos de entidades financieras cuyos recursos sean destinados al refinanciamiento de su operación de crédito, eso se mantiene, y se acota siempre que no sean para financiamiento de la educación superior. No es una nueva atribución, es una limitante, y yo creo que es absolutamente constitucional. La otra cosa es que en los sustantivos uno discrepan con lo mismo. Yo creo que es una condición, no es una disminución. No es lo mismo cuando uno condiciona el ejercicio de una atribución, cuando uno la limita en términos, por ejemplo, económicos. Yo entiendo, si usted establece un impuesto, voy a poner un ejemplo, el 10% yo puedo decir al 8%, eso es una disminución, pero si usted condiciona cómo se ejerce esa atribución, está actuando conforme a una atribución exclusiva del Presidente de la República. Entonces, yo no... Mire, además que creo que no tiene ni siquiera tanto efecto, porque me diría que es el enredo, ¿qué es lo que es refinanciamiento de un crédito? O sea, al final esto va a ser bastante más un enredo, pero es una forma condicionada. Aquí no hay condición, Juan, porque cuando uno condiciona algo, está sujeto a que se cumpla algún tipo de requisito, o alguna circunstancia, algún hecho, alguna condición. Aquí, licenciadamente, se está diciendo, para estos efectos no, está agotando, no. Una condición es cuando tú colocas términos en los cuales se puede hacer algo cuando se cumplen determinados requisitos o condiciones. Es distinto al agotar. Bueno, pero en todo caso, Presidente, yo creo que es admisible, pero no estoy de acuerdo con la indicación en todo caso. Por eso la pregunta, ya que usted quería, tenía tiempo, ¿de qué ponía ahora? Este tema, porque está entretenido. Esto lo entretenía, no sé. Sí, está más, esto lo cuento más entretenido, porque tiene... Estaba pensando que te interesaba. Estoy a poner la canción en la bolsa, la versión de Carabás después, para ver qué opináis. ¿Vamos a ver? Es la canción. Está transmitida. Muchas gracias. Es una buena canción, en todo caso. Mire, la pregunta es la siguiente. Cuando dice otorgar préstamos a entidades financieras cuyos recursos sean destinados a refinanciamiento de sus operaciones de crédito, Infisa va a ser una empresa del Estado, ¿correcto? ¿Va a comprometer la responsabilidad financiera del Estado de alguna manera, Infisa? Cuando contraiga obligaciones indirectas, cuando otorgue coberturas, prevención de títulos, cuando otorga préstamos a entidades financieras, yo creo que... Trato de entender, porque estaba leyendo el 65.3, que habla de contratar en préstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado. Coma, de las entidades semifiscales, autónomas de los gobiernos regionales, y cuando nada reducir, tal vez ahí sí caería, y esto sí es una iniciativa exclusiva del presidente. Eso me entra en la duda si esto... No es que yo quiera que sea así. Estoy planteando ya que estamos... Esto es del medio, es de iniciativa ejecutiva. Sí. Es del presidente. Correcto. Yo sé que es de iniciativa ejecutiva. Entonces, cuando dice, para llegar después del vocablo crédito, la siguiente frase, siempre que los recursos no se destinen al otorgamiento de financiamiento de la educación superior, una forma de leerlo, que es la que puede gustarle a alguno, es, ah, como está acotando, entonces no compromete. Otra forma es, no, está poniendo un requisito o una condición, porque ya no me queda claro en cuándo es condición y cuándo es requisito, pero que sí compromete la responsabilidad financiera del Estado. En este caso, quiere excluir algo, pero yo creo que queda dentro del ámbito... No compromete. No compromete. Esa es mi interpretación de la norma. Por eso creo que... Es que... Claro. Yo creo que es admisible. Otra cosa es lo sustentivo si uno lo comparte o no. No, porque entonces está un otro problema. Porque entonces, si uno rechaza después la indicación al señor Quintana, que quiere que este empresa cuando yo creo que está clarísimo de todo lo que conversamos en las salas, etcétera, con el gobierno que rechazamos, que no es lo que no va a hacer. Y por último, no lo aprobamos en la otra proyecto del cuerpo legal que está discutiendo el cuerpo legal, ¿no? De ahí no se ruego. Rechazar la indicación. Y la otra que también. No, no. Es momento de decirle que ya está despejado la institución que teníamos todos. Yo sigo haciendo lo que es admisible. Es votación. La admisibilidad le habla de la admisibilidad. La admisibilidad también no la pide. ¿Qué? No, 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 no. ¿Es que no la dispusione? No, quiere pedir. En votación, la admisibilidad. Los que voten por la admisibilidad votan que sí, que voten por la admisibilidad no. ¿Senador Colón? Yo considero argumento que creo que inadmisible. ¿Senador Pizarro? ¿Senador Lagos? Yo tengo. Tengo la duda. Abstención. Admisible. Pepe juicioso. Pepe, es más juicioso. Es aún más juicioso. Es aún más juicioso. Estamos. Pepe tiene un juicio que lo enfoca de una manera distinta. Ya, eso es lo que hay, ¿no? Ni da el nivel de distinto. ¿No se lo vea falta? Sí. ¿Se lo vea, Pepe? No, no, que lo vea, Pepe. ¿Pedimos al Senador García? No, no, no. El Senador García. ¿Se lo vea falta? ¿Se lo vea falta? Antes que vote, te iba a poner el problema. ¿Vemos si no vamos a trabajar aquí? ¿Ustedes que cualquiera que sea su opinión? ¿Se importa? Sí, se importa. ¿Por qué hacer dos? Sí, es decisiva. Sí, es decisiva. Dos, dos y el otro crimen. ¿Se vota en contra del mismo? ¿Se vota en contra del mismo? ¿Se vota en contra de que se tenga que votar de nuevo? ¿Por eso? Ahora. ¿Cierto? ¿No su vota en contra de que se tenga que votar de nuevo? Siempre y cuando... ¿No sabe cómo votar el Senador García? Pues depende cómo... Exactamente. Siempre el Senador García. Si no, sigue los pasos. ¿No es Coloma? No, porque no lo convence. Le diría que se ponga su opinión. Le gustan todas las fichas. Yo creo que sería la mejor Senador García. Fue muy rumoroso. La admisibilidad primero. Después se va a votar la indicación. ¿Es admisible? Inadmisible. Presidente. Admisible. Habría que repetir, porque influye la abstención. ¿Se repite la votación? ¿Se repite la votación? Ok. ¿Señor García? Inadmisible. ¿Señor Coloma? ¿Señor Pizarro? Inadmisible. ¿Señor Lagos? No tengo, no tengo duda. Admisible. Admisible. Rechaza. Entonces, rechaza, sí. No, se rechaza la inadmisibilidad. Se fue. Yo he declarado admisible. Reunió los votos para echar atrás mi promoción. ¿Así es? ¿Es así? ¿Se puso en votación la inadmisibilidad? Si el presidente coloma en votación la inadmisibilidad, claro. No lo estamos cuestionando. Queremos alumnos. Acá en la Cámara se suma a lo positivo. O sea, en la Cámara se suma a votación la inadmisibilidad y la inadmisibilidad. La inadmisibilidad, sí, el presidente. ¿Puede la retención de Juan Antonio? Él lo pone en votación. En votación. En votación. Senador García. Ahora está votando el fondo la indicación. Yo creo que es inconveniente porque ya veremos cuando discutamos el nuevo CAE si es el instrumento o la entidad financiera destinada a materializarlo o no. Pero creo que ponernos en una situación previa ahora no tiene sentido. Voto en contra. Senador Coloma. Senador Pizarro. Yo voy a votar en contra porque justamente por lo que ya fue el debate a nivel general y el compromiso que adoptó el gobierno que lo iba a sacar. El tema del financiamiento del CAE o el refinanciamiento lo iba a sacar de este proyecto. Senador Lagos. En contra. Con las razones que pidió el senador Pizarro. Lo que nos sumó a ella. Presidente. Por favor, se rechaza. Yo creo que esto debería excluir si quieren traerlo en la nueva ley. Pero traer la nueva ley. Pero eso no lo rechaza. Por eso no lo rechaza. Yo lo haría rechazado pero la verdad es que lo probé. Yo lo haría rechazado porque la verdad es que de otra ley lo vamos a ver. Pero la número 5 es igual. La número 5 es igual. La número 5 con igual votación, presidente. La 3, perdón. La número 3. La número 3. La número 3. La número 3 con igual votación se rechaza. Posteriormente están las indicaciones 4 y 4A, presidente, que es lo mismo, que es para incorporar, después de crédito, la siguiente, caja de compensación de asignación familiar. Yo no sé por qué el Estado va a estar dando crédito para refinanciar. No sé por qué el Estado va a estar dando crédito para financiar, pero no sé por qué el Estado va a estar dando crédito para financiar, sino que están en crédito a sus beneficiarios. La mayoría son adultos mayores. La mayoría son adultos mayores. Porque la empresa le está bastante apalancando las cajas de compensación de asignación familiar para que endeuden a los adultos mayores o que le pasen crédito a los adultos mayores. Y creo que podrían tener un costeo de fondos mucho menor si eventualmente esta entidad en algún minuto decidiera otorgarles un financiamiento directo en lugar de que lo hagan a través de los bancos. Porque normalmente las cajas hoy día no se están financiando con recursos que provienen de su recaudación. Salen a la banca, toman créditos caros y los conceden más caros todavía. Entonces, es solo dejar abierta la posibilidad. Y dado que son instituciones de intermediación financiera, yo por eso creo que deben estar. Senador García. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Solamente agregar lo siguiente. En el actual reglamento de Fogaín, que es el fondo para las inversiones que maneja la División de Financiamiento e Inversiones de Corfo, justamente se considera las cajas de compensación de asignación familiar como entidades que hoy día pueden formar parte y participar a este respecto. En el reglamento, que es del año 2010, dice lo siguiente. Son elegibles para participar en el presente instrumento de cobertura los intermediarios financieros constituidos como bancos, filiales bancarias y cooperativas de ahorro y crédito. Y a continuación, dice, además podrán participar del presente instrumento cajas de compensación de asignación familiar. Dicho lo anterior, acá el Ejecutivo lo que hace es reconocer que debiéramos haber incorporado el concepto de cajas de compensación de asignación familiar desde el inicio. O sea, reconocemos en ese sentido que hubo un error y estamos de acuerdo, por cierto, lógicamente, ante la indicación propuesta por el senador García. Senador García, a favor. Senador Pizarro, a favor. Senador Lagos, a favor. Presidente. Aprobado. Aprobado. Tres por una abstención. A continuación, la indicación cinco del senador Quintana, que es parecida a su indicación número uno. Esta es la declaración admisible, que se refiere a la diversidad cultural del territorio, a las necesidades de reconversión de la faena, que está otorgando funciones de... Yo creo que hay que votar en favor en cuanto, porque esto es distinto. ¿La declaración admisible, entonces? ¿Sí? La declaración admisible. No, no, no sé si es inadmisible, porque él le está aplicando unas parámetros al ministro de Hacienda, a un distinto... Porque lo que dice es que se consideran los fondos de cobertura de riesgo y teniendo en consideración una adecuada distribución regional, que le agrega otros conceptos. Yo creo que es admisible que los presente. Yo no estoy de acuerdo con lo que está planteando, que es el que no está... ¿De acuerdo con votación, entonces? No, 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 no. Presidente, al respecto, señalar que nosotros como Ejecutivo, durante el primer trámite en la Cámara de Diputados, justamente incorporamos en el texto, dado que es bueno recordar que este es un proyecto de ley presentado por la Administración anterior, los primeros días de enero de este año, y justamente dentro de la negociación o el análisis legislativo que hubo en el primer trámite constitucional, se incorporó una indicación que considera el hecho de que haya una representatividad o adecuada distribución regional de los programas de cobertura, crediticio y refinanciamiento de instituciones financieras. Por lo tanto, lo que nosotros quisimos fue básicamente establecer este principio y que debe ser recogido finalmente por las políticas que en su momento debe dictar el directorio. Por lo tanto, la opinión del Ejecutivo es que la indicación del Senador Quintana ya se encuentra incorporada a la redacción del texto aprobado por la Cámara de Diputados. En lo personal, yo no creo que esté recogido lo que propone el Senador Quintana, en lo más mínimo. La cosa es que no creo que es bueno poner este tipo de parámetros, que es lo que está proponiendo. Entonces, no quiero... Yo entiendo que esta empresa, el Estado, tiene otra razón de ser. Y esto nos tiene que ver con... Tener que poner énfasis en diversidad cultural de los territorios, en la reconversión de... No sé si podemos poner estos énfasis que él está planteando. Si se debe menos, darle esa instrucción al ministro. A mí me gustaría que pudiéramos después discutir esto. Pero no creo que es en la creación. Me parece más bien que son de las políticas que tiene que definir el directorio de la empresa. ¿Se refuso de los biológicos también? Yo creo que es una discusión de la dirección de la empresa después. ¿Votación, García? ¿Votación? ¿Senor García? ¿En cuánto? Yo creo que inadmisible, pero... ¿No está votando la admisibilidad? No. ¿En cuánto? ¿Senor Coloma? En cuánto. ¿Senor Pizarro? Ya tengo. ¿Senor Lagos? Ya tengo. ¿Presidente? En cuánto. Rechazado por la abstención. Pues, la indicación número 6 de los honorables senadores se van a aprobar en la Torre para llegar el siguiente insusión final. En ningún caso, INFISA podrá actuar como administrador de crédito destinado a estudiantes de nivel de educación superior. Y si la finalidad se ha construido el financiamiento en la nacelle de las carreras y programas de estudios presenciales o no presenciales, conciencia de estudios de grado, señalos literales A, B y C, de artículo 54 del DFL 2-2009 del Ministerio de Educación, instituciones de Educación Superior. Presidente. Yo quiero seguir la lógica. Yo perdí la votación anterior de la admisibilidad original, pero hubo una argumentación que quiero restablecerla para estos efectos, porque se me dijo que era el caso de una modalidad. O sea, aquí hay algo distinto, hay una prohibición independiente de que se refinancien un crédito. Hay una prohibición objetiva. Y eso sí que es una norma de administración total. Concédame a lo eso. En la otra argumentación me dijeron que uno podía disminuir, pero aquí no está disminuyendo. Aquí lo que está haciendo es prohibiendo un acto de administración. Creo yo. Quiero traer la población. No, no está limitada ni cobro limitada, es más económico. El universo del gasto de la exposición financiera era 100. Hoy día te dicen, usted no puede hacer en tales áreas. Claramente está disminuyendo. Con ese criterio nada sería inadmisible. No, porque te lo gastas igual los 100 en otro... En otra cosa, por cierto. Pero... No, porque está disminuyendo el universo. De los 100 te dice, mire, esto es cierto, lo puede gastar en otra cosa. En otra cosa. No es que disminuya los 100 porque deja afuera. ¿No? 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 Podrá actuar y gestionar programas de cobertura y financiamiento de créditos. No, no. Podrá actuar como administrador de créditos. Ah, en Ciudad de Financiación. Lo puede enseñar a créditos. Entonces, esto no está en el... Yo creo que... Yo creo que es absolutamente fuera de la idea de lo que hace la empresa. No es un banco que da crédito. Inamisible por idea de matriz, entonces. No, pero es que... Fuera de la idea de matriz. La esperamos hacer porque tenemos que ir a la... Fíjense, nos podrá proponer financiar y gestionar programas de cobertura las siete lo mismo. Inadmisible también. ¿Está visible? Sí. Inadmisible. Las dos, la de acá el presidente. Después en la página... Es que es un poco distinto las siete, ¿eh? ¿O no? Pero es lo mismo, la misma... En la página 11, indicación 8, les anunció en Quintana, para quedar después de la presión 5 miembros lo siguiente. Y tres de ellos serán un sexo distinto al de los otros dos integrantes. Indicación de género. ¿Está bien dicho? Página 11. ¿Tres de ellos serán un sexo distinto al de los otros dos? Hay una discusión sobre integrantes, si tiene que ser paritario, la directora de las empresas, el Estado... Oye, pero esto... Son cinco miembros. Cinco miembros. Y tres de ellos serán un sexo distinto al de los otros dos. No hay otra forma, a menos que alguien tenga dos sexos al mismo tiempo. Por eso no, me gustan leyendo lo malo, ¿no? Oye, que a mí también me da un sexo, es muy raro. Cinco miembros. Cinco personas, los cinco miembros. Y tres de ellos... Está bien, no está bien. Y tres de ellos serán un sexo distinto al de los otros dos integrantes. Con lo cual está garantizando un 40%... ¿No basta con decir tres de ellos? No, está bien, pero... Se entiende que es el 40%, ¿no? ¿Sí o no? Sí, presidente, señalar que... El inciso final del artículo 12 del proyecto, señala que en el nombramiento de directores, el Consejo CEP deberá propender a que ningún sexo tenga una representación mayor al 60% en el directorio. Por lo tanto, nosotros creemos que, interpretando la indicación del Senado Quintana, eso está totalmente reflejado, dado que es otra forma de decirlo, quizás de manera un poco más confusa, quizás, a lo que está establecido en el proyecto, y con eso se cumple el espíritu de la norma, o más bien de la indicación propuesta por el Senado. ¿Por qué no? Estamos hablando de hacer presente que haya... Ya dice, ya, claro. Ningún sexo debe tener la representación mayor al 60. ¿Cuatro mujeres o cinco mujeres? ¿Cinco mujeres? ¿Qué tal quién está muy... Bueno, estamos se los forzando... Claro, claro. Ahí ya viene a Benito. Entonces está de más. Sí, de los todos. ¿Está de más? Sí, sí. Ya está con respecto a la norma que no se... Se rechazaría entonces por unanimidad. Rechazado por unanimidad. Rechazado. ¿Por qué ya está en la norma C? Sí, pero ya está allá. ¿Está aquí algo más? Sí, en la 8A... ¿En la última? Son cuatro. Cuatro indicaciones. La 8A está en la página 19. Se elimina el número al 1, que es requisito ser mayor de edad, porque el número 2 estará impusiendo un grado académico. Así que eso supone que hay que tener mayor de edad. Sí, un genio. Claro, también hay espacio... ¿Qué página está? En la página 19. ¿Está de acuerdo en la aprobación de indicaciones? No, a ver. No, está en la página 19. Disculpe, está habiendo otro texto. Sí, no, 19. ¿En la página 19 no está? No, en las indicaciones no hay nada. No está ni página 19. Sigamos. No se nos está. Después está la indicación... Y después nos vamos a qué página. La indicación 8B está en la página, según la mía, 42, que es el artículo 24. Es un texto medio raro, pero ¿estamos viendo el mismo proyecto de ley o no? Sí. ¿El vicepresidente de la República va a eliminar? Sí. ¿Esa? Esa. Está en la página 42. 42. Sí. De nuevo a la denocación. Elimina el artículo 24. Sí, verdad. Sí. El maquejo. No, es que se... Claro, usted está con el maquejo. O sea, ¿elimina el... ¿El fondo de garantía de pequeños? No, se elimina. ¿Presidente? Sí, por favor. Yo entiendo que esto es... Sí, pues se va a los transitorios. Se va a los transitorios para asegurar que el Fogapé sea funcionando. Exactamente. Y si no ha pedido... De acuerdo a los interés no funcionar. A favor. A favor. A favor. Se aprobaría. Después la nueva y la página 44, que se va a ver en su final, que diría... No obstante lo anterior, esto ha garantido cobertura y es otorgada por la Corfo. En virtud de la norma, se ha realizado anterior, considerado vigente en todas sus partes, su extinción. La Corfo deberá mantener en su patrimonio los recursos necesarios para el cumplimiento de dichas obligaciones. A favor. Usted se lo permite la transición. Claro. Y nos permite, presidente, que no haya ningún espacio de tiempo en el cual no exista un programa de garantía de cobertura de crédito o refinanciamiento con la aplicación o con la aprobación de edificios. Después se agrega el artículo transitorio nuevo, presidente, para que la Corfo esté facultada para continuar alargando cobertura y garantías en intermedias financieras en virtud del Ecosopremo 793-2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones. ¿Una año? ¿Es suficiente un año? Un año, sí. Consideramos que sí. Por otro lado, presidente, señalar que... ¿Le parece el pizarro un voto a favor? Sí. ¿Sí? Sí. Después, un nuevo artículo transitorio, presidente, en la página 45, el 10a, que es todo lo del FOCAPE. Acá toda la reglamentación del FOCAPE, mostrar el 1 de enero de la instrucción, tal vez, el 1 de enero de la instrucción, después, obviamente, contribuyendo en FISA, drogas, el decreto de ley, debe sustituir el FOCAPE por un año. Pero lo mismo, presidente, que salía en el artículo 24. 1 de enero de la instrucción, subsiguiente, no es un año. 1 de enero de la instrucción, depende de cuánto se dicta. Se dicta en enero, van a tener más tiempo. Sí. El 10b me paga sustituir. Sí, yo no sé si esta parte de la que autoriza la ministra de Hacienda, en la página 46, debe ser un artículo distinto. ¿Habría acuerdo en este? Aprobado el 10a. Y el 10b es que se agrega. Además, podrá formar parte del personal de la nueva sociedad, las personas contratadas a base de honorarios la referida corporación que se encuentre prestando servicio a los programas antes señalados no, no, no no, no, no no entiendo todavía hay una opción claro podrán lo que habíamos conversado que podrán la idea es que pasarán ser parte no que podrán pasar porque este es, con harto respeto no es nada obvio que podrán pasar si pueden pasar el patodona también pero el tema era que aquí se asegurara que la continuidad con la gente que está trabajando ahí ese fue el conformismo entonces me parece que es distinto lo que habíamos conversado sí, presidente, al respecto nosotros nos reunimos con la asociación de funcionarios de Corfo esto recoge básicamente o mantiene la redacción original nosotros estamos usando desde el primer momento el mismo verbo rector del proyecto de ley presentado por la administración anterior el 2 de enero y estamos incorporando aquellos funcionarios no, está bien pero hemos mantenido de alguna otra manera la idea matriz todos los proyectos mire, es que en esto parte de mi voluntad de sacar esto rápido fue de acuerdo con los trabajadores que no iban a ponerse nunca en riesgo la posibilidad de que siguieran trabajando entonces cuando se establece el podrán y como se va a eliminar por el lado de la Corfo ¿cómo decía antes? no, no porque esto fue parte que los trabajadores de Corfo comenzaron a plantear desde el origen entonces cuando se habló se dijo que se iba a dar continuidad no iba a poner en riesgo hasta el día de empleo de la gente entonces ese fue el ánimo en el cual yo he acelerado el tratamiento de esto y no lo dejamos tener el sueño de los justos me gustaría que en esto lo dejáramos pendiente que Dios nos puede dar una yo lo he hecho de buena fea sí, no Presidente solamente agregar lo siguiente acá y lo hemos conversado con la asociación de funcionarios dado la expertise de quienes hoy día están en la división de financiamiento de inversiones de Corfo dado que se trata técnicamente de una banca de segundo piso y dado que se trata de un grupo no mayor de funcionarios lo más probable es que justamente esos mismos funcionarios que hoy día están desempeñando funciones en esta división finalmente sean transferidos a Infisa siempre en la medida que ellos quieran en ningún caso ellos van a ser de alguna u otra manera se va a ver vulnerados sus derechos o incluso su contratación en Corfo ellos se quedarán en Corfo pero lo que nosotros estamos estableciendo acá siguiendo la idea del proyecto de ley es que sea el directorio finalmente quien va a determinar las políticas de contratación y justamente tratándose de un recurso humano especialmente calificado y que no son personas hoy día que están disponibles en el mercado digamos en cualquier lugar es que damos alguna garantía de ese punto de vista de que efectivamente van a continuar en las mismas funciones que hoy día desempeñan presidente me voy a meter una interpretación entiendo un problema distinto de los dos así que puedo estar completamente equivocado digamos en el 10 al artículo 5 lo que se establece que las personas que están prestando servicios de gestión dentro de determinado programa de cobertura de financiamiento esto venía de antes pueden pasar a formar parte del personal se agrega una segunda cosa que es incluir a los honorarios entonces yo tiendo a pensar presidente yo sigo su lógica y sé que está actuando de buena fe yo entiendo que aquí más bien se está se está mejorando la condición es lo que yo entiendo puedo estar completamente equivocado al incorporar ya no solamente las personas que respetan servicios de gestión sino que podrá formar parte del personal de las personas que estaban sobre la base de honorarios de la referida corporación entonces me pareció que no es que me pareció que aquí se está ampliando esa opción es lo que yo veo yo puedo estar completamente equivocado por eso es mi misión no lo menos presidente de hecho presidente esa incorporación son 25 personas más que nosotros estamos incorporando al proyecto no entiendo la explicación entiendo que había un compromiso de agregar algo yo no me estuve a leer el texto hasta ahora pero siempre entendí que será la garantía a la gente el problema cuál es es que las personas las terminan echando su trabajo eso es el final del día entonces no se le garantiza una cosa es que podrán pasar sin perjuicio de lo anterior se garantiza su permanencia laboral en la porfa pero yo no tengo iniciativa en esa materia tiene que ser de ustedes o sea si no pasan porque digamos que el directorio no los quiere el directorio no los quiso por la razón que sea quedan sin pena hasta ahora lo que hemos hecho cada vez que hacemos una generación de una función pública de otra forma se garantiza siempre que nadie pierde la fe nadie continúa y eso es lo que no está garantizado acá por eso yo prefiero no ponerlo en votación hasta tener todo el ánimo pero que el ejecutivo nos pueda dar una reacción que si no lo lleve la empresa permanecerá en el corfo para que eso presidente nuevamente reiterar tal como por cierto me dice el senador Coloma estamos considerando a 25 funcionarios honorarios que no estaban considerados en la redacción original primero segundo efectivamente claro dada la redacción y dada la estructura que tiene una sociedad anónima del estado lo lógico es que sea el directorio quien determine las políticas laborales al respecto y sin perjuicio de ello y en el hipotético caso de que el directorio decidiera a no contratar o continuar básicamente recibiendo los servicios de las personas que hoy día están en la división de financiamiento van a seguir siendo funcionarios Corfo esa es la visión que nosotros tenemos y al respecto también señalar que dado que se trata de una división con un contingente de no muchos funcionarios no cabe la menor duda que tanto para la administración de los fondos de cobertura que ya se han otorgado más aquellos que se empiezan a otorgar desde el mismo momento que se constituye FISA obviamente que lo más probable es que sea la misma cantidad de funcionarios que van a estar en IFISA y que van a seguir cumpliendo funciones tal cual lo realizan no sé quiénes son pero había una política nuestra siempre de crear algo de dar o continuar o dar garantías ha sido una una tradición nuestra eso es lo que no entiendo todo su buen argumento pero yo encuentro si necesitamos resolver esto lo único que pasa es que es que no se instale que el error del ejecutivo fue haber presentado una indicación para incluir a mayores personas porque si no hubieran presentado la indicación hubiéramos despachado el proyecto y la indicación tenía como objetivo aumentar en 25 personas no estoy leyendo yo encuentro que esto es que para probar esa parte pero no me resuelve el tema ¿qué pasa si no pasa? usted dice que haya desvinculaciones producto de la creación de una sociedad anónima del Estado que va a continuar con las funciones de la división de financiamiento e inversión entonces está bien que choco entonces pero podemos dar una última vuelta entiendo que este proyecto tiene que ir por acá ¿no? por la cámara segundo también segundo también yo creo que lo va por la cámara si 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 creo un compromiso y lo plantearon acá una conversación nosotros presidente nos hemos reunido y yo personalmente con la asociación de funcionarios mantenemos un diálogo fluido al respecto y hay una serie de peticiones que obviamente vamos a trabajar respecto de le propongo una siguiente la próxima semana la despachamos si lo trae de la mañana la despachamos mañana no es vamos a la próxima semana no ven se supone pero estamos extraordinarios para hacerlo si usted lo arregla aquí mañana lo arreglamos mañana ahí si no se votarán no ahora hay una cosa presidente ya estamos fuera de sesión digamos la base es que si se rechazan la invitación es bien raro lo que pasa porque queda al frente de los mundos porque queda como estaba sin esta opción lo único que yo quiero hacer es reaccionar porque a lo más que puede pasar es que usted someta a votación y hacer algún de cosa no 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 no